¿Cuán libres somos cuando soñamos que las barreras del tiempo, las limitaciones del espacio, las leyes de la lógica e incluso las represiones de la conciencia desaparecen? Sí, nos volvemos dioses de nuestras propias creaciones. Freud atribuyó una importancia capital a nuestros sueños. Y eso es porque todo, absolutamente todo lo que creamos en ellos nos pertenece en forma única. Así es, comprende los sueños del hombre y comprenderás al hombre. Bienvenidos amigos a una emisión más de su programa Cambiando Mentes, Rediseñando Modelos. Yo soy Lu Rincón y el día de hoy nos acompañan dos grandes soñadores. Así que no se muevan de sus lugares porque este viaje apenas empieza y es tiempo de ir a conocer un poco más acerca de ellos. Regresamos.